que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de tearena y pues bueno como ya lo leyeron a chen el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo ya sea bien lo que es un nuevo gameplay de este juego que la verdad me está viciando bastante y la verdad desde que creo que es de los mejores juegos o bueno por lo menos creo que es de los juegos que más tiempo ha durado instalado en mi celular y ya como los veteranos de aquí de mi canal sabrán que pues bueno normalmente no suelo ser muy fan de los juegos de celular pero pues bueno la verdad es de que este juego ha sido la excepción así de que el día de hoy chicos como podemos ver estoy a nada de llegar a las 500 copas y aparte de eso aparte de llegar a las 500 copas también estoy digamos que una vez que llegue a las 500 copas voy a poder desbloquear a lo que es este personaje que se llama shell entonces pues bueno vamos a ver qué tal va lo que es la partidita y si logramos desbloquear a este personaje o bueno a este héroe si lo logramos desbloquear pues bueno lo estaremos probando de una vez para ver qué tal está así es de que pues bueno después de tanto rollazo chicos ahora sí vámonos a una partidita de team deadmatch y a ver qué tal nos va chicos así de que vámonos let's go let's go team let's go vámonos señores vale chicos pues bueno señores ya estamos dentro de la partidita en otro nuevo mapa distinto y es que déjenme les comento que todos los días hacen rotación de mapa la verdad siento que lo mejor sería hacer la rotación de mapa una vez por hora pero bueno en fin este mapa ya había jugado yo anteriormente no no es cierto no jugado en este mapa este mapa también es nuevo para mí así de que perfecto ahí lo tenemos ahí no 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 es la catroza madre mía madre mía que casi me revienta madre mía que casi me revienta crack vale 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 y eso a ver aguántame 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 vale perfecto vale perfecto y ahora sí me ganó ahora sí me la ganó confise ahora sí me la ganó vale vamos 33 esto se di y me bueno en fin ya tomó para poderse regenerar lo que es la salud vamos por este lado que estoy 100% seguro que debe de estar por aquí debe de estar por aquí miren ahí está ahí está ahí está ahí está vale perfecto la verdad chicos es de que bueno ya me gustaría poder hacer otro vídeo precisamente sugeriéndole ya sea bien algunos pequeños cambios la verdad sugeriéndole algunos pequeños cambios que la verdad creo que nos van a ayudar bastante y uno de esos cambios pues bueno ahí espérame 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 que es el piche castroso este vale perfecto lo han eliminado vale vale cuidado maldición es que se puso su habilidad sacó la habilidad y es que la habilidad de ese héroe chicos la habilidad de ese héroe y de verdad está también está que te revienta en la habilidad de ese héroe pero bueno la verdad es que no es tan buena sinceramente no es tan buena pero bueno ya estaría haciendo un vídeo también acerca de ese héroe que a mí en lo personal se me hace uno también de los más castro citó si déjenme les comento vale 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 perfecto recargamos vale vale ya lo han eliminado también vale 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 cuidado cuidado hay que eliminar eso hay que eliminar eso que dices y quiero un elevador eso confis que era un elevador eso a ver vamos por acá de este lado me cago en todo ups vale a ver está ahí no ya está muerto web ya estaba muerto confis miren acá abajo está el otro vale perfecto recargamos vale perfecto vale 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 parece que el otro equipo de hecho no y me caigo y se me acabó el campo de batalla chicos que se me acabó el campo de batalla estamos a tres kills tres que es más para poder ganar la partidita vale venga vamos vale 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 me gustaría hacer algún vídeo confis la verdad haciendo lo diciéndoles ya sea bien lo que es un unos pequeños consejos la verdad digamos consejos hasta el momento a mi experiencia lo que llevo de juego o sea tampoco no es como que yo sea ya el experto en este juego obviamente no todavía me falta bastante literal todavía me falta bastante así de que buena ahí está perfecto la verdad es que todavía me falta bastante para ser muy bueno me he topado jugadores mejores que yo así de que pues bueno vale perfecto ahí le damos unos unos likes al compi por haber sido el mejor jugador vale y a ver creo que me dieron ocho copas nada más confis creo que me dieron ocho copas nada más a ver vamos a ver si me quedé a una me quedé a una copa chicos me quedé a una maldita copa señores pues bueno vámonos a la siguiente partidita para poder sacar esa copa chicos vale chicos pues bueno ya estamos en otra nueva partidita ya estamos en otra nueva partidita señores así de que pues bueno en la partida pasada me quitaron dos copas por perder la partida no puedo creerlo confis de verdad no puedo creer que me hayan quitado dos copas por perder la partida a ver vale vale a ver el compa ya lo mataron si efectivamente ya lo eliminaron vale perfecto acá está el compa vale perfecto recargamos porque recargamos la habilidad vale perfecto acá está el otro compi madre mía eh madre mía con el compi ok cuidado ya lo eliminaron si efectivamente ya lo eliminaron a ver vale cuidado aquí con este no no te atravieses no güey se llevó la doble kill ese perro güey era mío eran míos esos dos confis no mía güey ya ni modo lo que pasa es de que cuando te quitan las kills y no haces mucho no te dan muchas este copas de hecho a ver vamos vamos a aventar ahí la habilidad güey vale perfecto ya vi otro ya vi otro por allá abajo uy no estaba recargada el arma ah no puede ser y me vuelven a quitar la kill vale perfecto ahora yo le quito la kill al compa excelente ah no no le quita la kill más bien lo eliminaron al compa vale recargamos porque hay que recordar que recargamos lo que es el arma secundaria bueno lo que es la otra habilidad vale cuidado cuidado que lo escuche por aquí madre mía madre mía la reacción ahí señores madre mía la reacción que acabo de tener vale perfecto que bueno que no aventé la habilidad o bueno más bien que bueno que no salió la habilidad vale tenemos allá el compi este vale perfecto recargamos vale quitamos habilidad vale yo creo que esta si la ganamos la verdad es de que el otro equipo no está metiendo ni las manos sinceramente el otro equipo no está ni metiendo las manos confis a ver vamos a ver si puedo ir para acá de este lado miren ahí está vale vale perfecto uy 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 que me acaba de salvar la vida que dices tómala 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 no lo maté con la habilidad confis se quedó afuerita de la zona de hecho creo que mira si le bajé la mitad de vida le bajé la mitad de vida al compa pero alcanzó a poner precisamente alcanzó a poner el escudo el compa por eso no lo por eso no lo mató la habilidad porque alcanzó a poner el escudo el compi muy buena reacción por parte del compi la neta pero esto ya no 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 la barrera confis la barrera confis no hombre la barrera a ver pues no ya nada más estamos aún aquí la verdad dudo mucho que puede yo llegar para hacer algo vale perfecto ahí está señores ahora sí vamos a desbloquear a shield pero maldición confis la neta vamos a darles acá su like su respectivo like vale perfecto ah bueno a mí me di like bueno pues yo también me doy otra vez otro like vale la verdad es que los equipos cada vez se ponen más complicados vale 8 copas chicos 8 copas no puedo creerlo 8 copas y ahora sí vamos a poder a desbloquear a shield maldición confis a ver vamos a ver ahí estamos nos vamos aquí de este lado y ahora sí ahí está perfecto ahora sí tenemos a shield muy bien vale eso está súper genial esto va para miniaturas y de que le voy a tomar una capturita de pantalla vale perfecto ya la tenemos y pues bueno ya después vamos a poder desbloquear precisamente lo que es una skin para scaddy vale es una skin para scaddy vale y pues bueno a ver vamos a ver héroes vale y ya tenemos desbloqueado a shield vale perfecto y vamos a ver su habilidad nos dice que tiene un arma de rayo corto de rayo corto alcance cuyo daño aumenta con el tiempo de impacto madre mía aquí abajo nos dice que tiene un daño máximo por bala de 400 y un cargador de 30 balas madre mía y el tiempo de recarga es de 64 segundos bueno tiempo de aumento de 64 segundos o milésima de segundo después tenemos lo que es el paseo dimensional que era lo que yo les comentaba que precisamente este se teletransporta nos dice que entra en un estado acelerado invencible de invisibilidad especial por un corto tiempo los impactos de armas pueden acortar el tiempo de enfriamiento de la habilidad o sea que conforme vayas haciendo daño pues posiblemente vayan a cortar el tiempo del enfriamiento vaya o sea como que la recargas más rápido creo que eso ya lo veníamos viendo y por último tenemos la grieta dimensional libera una bola de luz que daña y ralentiza al enemigo al pulsar de nuevo te teletransportarás a la posición actual de la bola de luz madre mía chicos la verdad es de que este mercenario y dale este héroe la verdad se ve muy muy bueno así de que pues bueno lamentablemente chicos la tendremos que dejar para otro videito mientras tanto con esto concluimos el videito del día de hoy espero que les haya gustado y si fue así ya saben un like todo recolino ya saben se agradece un montonazo y me sigue ayudando a crecer en esta plataforma que es youtube muy bien así de que pues bueno chicos yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chavit